Para Luisito Comunica, gastar en una casa es cosa fácil. He comprado una casa en Venezuela. ¿Pero comprarla en Ucrania? Así como lo escuchas, el youtuber nos ha dejado saber que no le importa la situación del país mientras les salga barato. Hola, ¿qué tal? Como aquí en Prismáticos nos encanta el chisme. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Ventaneando. Demostraremos las 10 cosas más extravagantes que han comprado los youtubers. Porque, hablando de lujos, ellos son los expertos. Número 10. La casa de la polémica. Luisito Comunica es uno de los youtubers de viajes más populares de Latinoamérica. Y hace poco nos sorprendió con la noticia de haber comprado un departamento nada más ni nada menos que en Venezuela. Esta vaina es completamente verdadera. La situación económica y política de este país no es ningún secreto. Y por esa razón, la gente no pudo evitar comentar y cuestionar las razones de este youtuber. Después de que surgieron tantas críticas hacia él... Ahora sí viene lo chido. ...nadie esperaba su respuesta. Y quedamos sorprendidos cuando contó que la compró porque estaba en un precio muy accesible. Y le parecía una muy buena inversión si el país mejora en un futuro. Hice una inversión pequeña, pero bonita en un espacio que sinceramente me gustó demasiado. Y por si fuera poco, termino diciendo... Agradezco que los dueños la dejaran tan barata. ¿Crees que tomó la decisión correcta? Número 9. El poder de los polinesios. Seguramente te estabas preguntando si los hermanos polinesios se encontrarían dentro de esta lista. Y claro que no los podemos olvidar, ya que tienen uno de los canales más exitosos de Latinoamérica. Actualmente los hermanos tienen una vida llena de lujos, disfrutando de sus autos, casas y sin olvidar que los distingue algo en particular. Su guardarropa. En especial, el de Leslie Polinesia, que no duda en compartirnos en todo momento que su estilo es inigualable, así como los cientos de zapatos, accesorios y ropa que tiene y que utiliza en diferentes fiestas privadas a las que son invitados. Número 8. La relación entre Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja ha dado mucho de qué hablar. Aunque me quieran meter ideas malas a la cabeza de él, no lo van a lograr porque yo lo conozco más que todos ustedes. Entre subidas y bajadas, llegó el momento donde todos creíamos que su separación era definitiva. Pero, ¿qué creen? Nos mostraron que el amor es más grande que nada y después de volver, Juan de Dios no perdió más el tiempo y le dio una gran sorpresa a su otra vez novia con un anillo de compromiso de casi un millón de pesos, que presumió por supuesto en sus redes sociales. Además de mostrar sus ganancias en su estilo de vida, nos han mostrado que a sus hijos los crearán en una cuna de oro. Y no solo a ellos, sino también a la gran pareja, les gusta darse pequeños regalitos, como lo hizo Kimberly en el cumpleaños de Juan de Dios, ya que en uno de sus videos más recientes, nos muestran su amor y billetera siendo su regalo un lindo Lamborghini. Número 7. La Casa de Arcoiris Estamos seguros que esta casa hará que recuerdes tu infancia, porque la youtuber y cantante Jojo Cigua cumplió el deseo de cualquier niña y adolescente. Cada habitación de su casa es un mundo diferente lleno de colores, desde una sala de cine, una alberca, un lugar de juegos y hasta un cuarto con toda su mercancía oficial. Harán que una vez que entres no quieras salir. Necesito uno de esos. Con tan solo 19 años ha logrado tener su propiedad valuada en 3.4 millones de dólares, donde también se encuentran sus autos, entre ellos su favorito, un BMW llamado El Soñador. Número 6. Un auto para cada día. No podemos dejar fuera de esta lista a uno de los youtubers mexicanos que nos han mostrado sus mejores adquisiciones. Y aunque no tenga muchos suscriptores como los primeros puestos, no ha dudado en mostrar su magnífica colección de autos. Alejandro Salomón, o mejor conocido como Salomundo, nos ha enseñado en su canal todos los carros que han pasado por su garage, siendo de diferentes precios. Se va a poner interesante. Algunos ejemplos son El McLaren 720S de alrededor de 300.000 dólares. Un AMCG GTR de 5 millones. Y un Porsche 911 GT2 RS de 5 millones de pesos. Número 5. Te doy un paseo. ¿Qué jet privado prefieres? ¿A dónde quieres viajar? ¿Europa? ¿Asia? Ese es uno de los pequeños lujos que se puede dar la youtuber Camila Giribitei, usando uno de sus jets privados. Teniendo el más caro, un valor de alrededor de 25 millones de dólares. Yo quisiera, de verdad quisiese, pero no pudiese. Y la lista continúa, porque si entramos a su canal, podemos ver cómo sale de compras y gastan las marcas más caras. En especial para su linda Marie, quien pasea por la ciudad en una linda carriola de... Christian Dior, con un valor de 200.000 pesos. Aunque su fortuna no fue generada por ser youtuber, no dudó en compartir su vida millonaria con el mundo. Número 4. ¿En qué casa te quieres quedar? Si eres amante del maquillaje, seguramente conoces a Jeffree Star, que aunque se ha visto envuelto en muchas polémicas, sigue siendo un ícono de la moda y su fama le ha dado la fortuna de tener una hermosa mansión. ¡Hola! ¿Cómo estás? Que tiene un valor de casi 15 millones de dólares. ¡Oh Dios, el pobre lo odio! Y se ha vuelto la envidia de muchos. Si eres su amigo, no dudarán dejarte quedar en una de sus dos casas de huéspedes, que se encuentran alrededor de la principal. ¡Oh por Dios! Donde podrás disfrutar de un cine, spa, un gimnasio y si te urge ir al baño, no te preocupes porque cuenta con treces sanitarios. Ya sabes lo que dicen, más vale prevenir que lamentar. Y si estaba en tus planes pasar a visitarlo, temo decirte que ya la vendió. ¡Y cállate el hocico! Pero asegura que su próxima vivienda es mucho mejor. Número 3. Mi primer edificio a los 6. Cierra los ojos. Ahora imagina que tienes tanto dinero como para comprar un edificio en una de las zonas más prestigiosas de tu país. Pues esta niña lo logró con tan solo 6 años de edad. Boram es una niña surcoreana que llegó a tener hasta 29 millones de suscriptores. Y con las ganancias de su hija, sus padres crearon una empresa para administrar su dinero y comprar un edificio con un valor de 8 millones de dólares. A eso se le llama estrategia. Pero esto generó muy malos comentarios hacia ellos, causando que se iniciara una investigación para saber si los padres estaban cuidando de ella y no solo usándola para su propio beneficio. Esto se va a poner feo. Y garantizar el bienestar de Boram, lo que hizo que dejara de subir contenido a su canal. Número 2. Imperio de Juguetes Te presentamos a Ryan Kanji. Solo mírenlo, ¿no es tierno? ¡Nos van, qué galán! Este lindo niño que comenzó su carrera en YouTube cuando tan solo tenía 3 años de edad se encuentra entre los youtubers con mayores ganancias en el mundo. ¡Venga el dinero, ami! Generando solamente 29 millones de dólares al año. ¡No te me lo juras! Sí, escuchaste bien. Si aún no nos crees, a lo mejor sus 32 millones de seguidores te lo puedan confirmar. ¿Coincidencia o destino? Ahora Ryan tiene 10 años y cuenta con una línea de juguetes, ropa, programas de televisión, es la imagen de diferentes marcas y varios videojuegos le han pedido que pruebe sus productos en su canal. Ahora, ya que te dimos toda esta información y imaginas qué ha hecho con todo ese dinero, creemos que no es necesario mencionarlo. Porque sus casas, viajes y el estilo de vida que lleva la familia es prueba de que el dinero les sobra. Número 1. Una isla para mí y otra para mis fans. Acabo de comprar esa isla privada. ¡Tierra! En serio, no puedo creer que se pueda comprar una isla. Así como lo escuchaste, el youtuber MrBeast, después de comprarse una isla privada de alrededor de 800 mil dólares, se dio cuenta que aún le quedaba mucho dinero. Bien pensado, Woody. Entonces, con su generoso corazón, decidió darle un pequeño regalo a sus fans y organizar un concurso donde el premio es tener su propia isla privada. Esta información vale millones. Y no solo eso, el youtuber estadounidense de tan solo 23 años es conocido por regalarle a la gente dinero, autos, casas, comida. ¡Vaya! Y tú te preguntarás, ¿de dónde saca tanto dinero? ¡Dime tu secreto, Timmy Turner! Pues sus ganancias solo de esta plataforma van alrededor de los 54 millones de dólares al año. ¡Señor! ¡Qué suerte tienen algunos! Creo que después de esto me daré una pequeña vuelta por las calles de Estados Unidos para ver si me lo encuentro. Hemos terminado con el conteo. ¿Qué te parecieron las compras de estos youtubers? ¿Crees que su fama ha sido un golpe de suerte? Déjanos en los comentarios tu opinión y qué sería lo primero que comprarías si tuvieras esa cantidad de dinero. ¿Qué te parecieron?